Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Broadcast is now starting. 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 estar acá para poder empezar a hablar de los objetos transversales hablemos primero de qué son los objetos transversales siempre siempre sucede que tenemos ciertas dudas tenemos ciertas inquietudes porque decimos ok cuáles son estos de qué se tratan carlos explícame un poquito más de qué son estos objetos porque porque en algunas algunas suites que tiene o algunos módulos de estas suites que tienes en opex son son repetidos porque tengo unidades organizacionales en la parte de procesos porque tengo unidades organizacionales en it architecture porque tengo unidades organizacionales prácticamente en todos porque alcanzo a ver riesgos y crearlos si yo soy de bpa si yo soy un experto modelador de procesos pero porque me permite crearlo entonces empecemos por el inicio y es justamente esto hay algunos objetos que van a convivir en toda nuestra suite como las unidades organizacionales como bien decíamos no porque si si nos ponemos en la estricta teoría el que debe de tener el dominio de esta información es este bpa no es la parte de negocio quien debe de crear estas unidades organizacionales pero también la gente de arquitectura puede crearlas para agregar y conectar las aplicaciones quien las domina no quién es el responsable de estas entonces por eso está permitido donde se vuelve lo complicado o dónde está ahí el eslabón que después yo creo uno en la gente de negocio pues dice es que esos son de ti y ellos crean ti y después qué es lo que pasa con esos objetos transversales cuando la gente de ti lo conecte este empieza a cabeza unidad organizacional ellos ponen que son de este perfectamente ponen a gerencia de arquitectura empresarial y no sé el gobierno de datos de ti entonces ahí ya tenemos duplicados estos dos objetos estos dos objetos nos va a estar marcando como pues mucho ruido mucho muchos temas aquí en la cabeza de pero por qué por qué tengo dos por qué después cuando hago mis matrices RASI nada más veo uno deberían estar los dos porque nosotros creamos dos objetos completamente diferentes entonces qué es lo que se propone con estos objetos transversales paso número uno y en la presentación vamos a ir entrando en cada uno de ellos y vamos a explorarlos este pero definamos primero cuáles son estos objetos identifíquenlos si ustedes ya saben que son unidades organizacionales pongamos de un check un chulito como dirían en colombia y estos nosotros vamos a saber con qué rollo los vamos a activar y estos son los primeros guiños y los primeros ejercicios para realizar nuestro gobierno yo sé que estos últimos mega jueves les ha hablado mucho de este tema de gobierno pero la verdad es lo más importante que desde mi punto de vista debemos de tener contemplado porque crear cosas es muy fácil pero darle el seguimiento darle la esencia de que sigan creando modificando borrando ahí está el verdadero desafío ahí está el problema entonces necesitamos tener todo esto con mucha 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 claridad entonces cómo cómo podemos ir o una de las preguntas que seguramente ahorita me van a hacer es pero cómo controlas esto carlos la verdad es muy 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 difícil al inicio no porque como no sabemos de esto pues nos sentimos un poquito perdidos le empezamos a mandar correo de oye pero por qué creas esta unidad organizacional le mandamos un este un whatsapp esa es una forma un poquito pues manual lo que podemos hacer es a través de la de de opex tiene algunos candados que se llaman matriz cruz donde nosotros podemos ir revisando quiénes son las personas que realmente pueden crear ciertos objetos y ponernos de acuerdo no a lo mejor ese correo donde le decimos o ese mensaje que oye pero por qué estás creando la a lo mejor cambia y es oye me puedes apoyar en crear esta unidad organizacional porque gente de recursos humanos ustedes son los responsables de crear estas unidades organizacionales me ayudas y ellos a listo lo tengo entonces lo crean y ahí empezamos a tener un gobierno más eficiente con todos estos objetos transversales este este es uno de los mecanismos que nosotros proponemos ahora multi empresas ya hablamos un poquito de los objetos transversales ahora porque en escenarios multi empresas estos escenarios normalmente pasa cuando tenemos un organizaciones grandes donde nos dicen sabes que tengo presencia en en méxico en francia en italia en colombia este en costa rica aquí más veo por acá conectado bueno con estos entonces cada uno de los arquitectos dependiendo del dominio que ustedes quieran necesitan entrar y escribir en una carpeta en específico y éstas se llaman librerías me voy a explicar de otra forma estas librerías es un conjunto de objetos el que nos va a estar ayudando a seccionar y por favor vamos a pensar ahorita todos en una carpeta de windows si nosotros empezamos a crear y tenemos a lo mejor algún cierto tema o proyecto así lo llamamos no proyecto a proyecto b proyecto c y cada cada tema que yo voy haciendo el proyecto lo empieza a meter en cada uno de ellos no este va en el proyecto está en el proyecto es en el proyecto se es exactamente lo mismo acá en mega nosotros vamos a crear estas librerías y creamos un área de escritura para que únicamente los que son del proyecto puedan escribir en él y no pueden escribir en el en otro proyecto porque ahí justamente empieza de nuevo el desorden empezamos a perder todos nuestros objetos transversales porque si si yo soy de méxico y no logro escribir en méxico pues estoy perdido no si me dieron acceso en no sé en la en la librería que se llama este monte vídeo pues de nada me va a servir no entonces ahí yo tengo que alertar a nuestros administradores de estoy en una librería incorrecta debemos estar siempre perteneciendo a la librería y de y de hecho desde que arrancan opex desde que inician es uno de los procedimientos que nosotros recomendamos que identifiquen en qué librería están posicionados porque si están creando cosas al abismo ahí en el limbo cuidado cuando empecemos a hacer todos estos cursos de información de estos objetos transversales no nos va a salir la información entonces el segundo consejo que les podemos dar en este mega jueves es identifiquen inmediatamente cuál es la librería donde están ustedes posicionados es muy 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 importante que ustedes puedan escribir pero ahora qué es lo que pasa si yo tengo un objeto una una aplicación tenemos y esta opex la utilizan en todos los países que mencionamos qué es lo que yo tengo que hacer porque si la pongo estrictamente en méxico únicamente la gente de méxico la va a poder usar qué es lo que tenemos que hacer acá lo que recomendamos en estos ambientes multi empresas es que la coloquemos en una librería maestra es decir en la punta del iceberg aquí vamos a colocar todos los objetos transversales que se llame corporativo por ejemplo o gobierno transversal que últimamente he visto en algunos algunos proyectos que así le están colocando el nombre de la organización y objetos transversales entonces al tenerlo a nivel más alto todas las librerías que están debajo de él van a poder consumir estos objetos de esta manera pueden utilizar opex en cualquier proceso en méxico en singapur en colombia en todos entonces esto esto es una muy buena recomendación para que nosotros lo identifiquemos pero ojo no todos los objetos son transversales entonces definamos de una vez para nosotros qué es desde nuestro punto de vista el objeto transversal es cuando este es un objeto que interviene en varios puntos de la arquitectura empresarial esa es nuestra definición les invito a que ustedes también construyan la suya y puedan identificar cómo son estos objetos pero todos estos existen yo voy a utilizar una frase que escucha por ahí o sea estos objetos son como son como duendecitos ¿no? o sea son como duendes que van apareciendo pero que necesitamos controlarlos porque si no de repente se nos van a reproducir reproducir todos estos duendes todos estos objetos y ya después tener que hacer un rollback de decir ok se nos fueron todos estos objetos vamos a ponerle orden va a ser muy difícil y esto es un retrabajo y a nadie le gusta retrabajar seamos sinceros todos nos gusta hacer las cosas de una vez de manera fuerte y positiva bien entonces este como bevario cultural este les quiero platicar un poquito sobre esta presentación que diseñamos uno de también de los primeros pasos para poder hacer nuestros objetos transversales este es un ejemplo este es una es algo que nosotros aquí pusimos no necesariamente es de algún cierto punto pero ¿dónde está lo interesante de esto? lo que le recomendaría también como el siguiente tip es identificar cuáles son los módulos que tenemos licenciados porque esto va a ser el motor que nos va a ayudar a identificar los objetos ¿por qué? porque imaginemos tenemos Archimate para aquí nuestro compañero de Costa Rica muchísimas gracias por conectarte pero sé que esto te interesa por ejemplo en Archimate se utilizan muchos objetos que son máscaras no donde tú puedes crear objetos desde Archimate y desde BPA son exactamente lo mismo pero cambian la máscara es decir para uno se llama proceso de negocio o organizacional process y para Archimate se llaman business process pero realmente son lo mismo entonces aquí empezamos a hacer ese mapeo de información contra UML también pasa algunos objetos parecidos pues lo primero que hay que hacer es hacer este mapeo de qué son estos objetos y cómo lo vamos a hacer pues a través de esto de identificar cuáles son nuestros módulos aquí identificamos ok tenemos Archimate tenemos Information Architecture, tenemos Business Architecture, tenemos etcétera, etcétera, etcétera y estos dos módulos van a cobrar un papel fundamental en la parte de los objetos adversales ¿por qué? porque Power Studio nos va a ayudar a crear algún cierto objeto que nosotros necesitemos normalmente pasa la idea es que obviamente tratemos que sea lo menos posible pero si nosotros tenemos algún objeto nuevo en nuestra organización recuerdo mucho en el proyecto obviamente no puedo decir el nombre del cliente pero es un banco que ellos nos dicen es que necesito un objeto transversal porque este objeto siempre le impacta a todas las capas de la arquitectura empresarial llámese estrategia o bueno capa de negocio llámese datos, llámese aplicaciones, llámese tecnología todas, a todas le afecta y le decíamos bueno ¿cuál es ese objeto? y nos dice es un objeto que se llama cajero cajero automático y nosotros no pues no lo tenemos es un objeto que es muy de nicho es mucho de nada más del sector bancario entonces ok listo analicemos lo construimos y desde ahí empezamos a poner las ligas en el metamodelo de bueno ok tenemos este objeto ¿dónde lo vamos a colocar? ¿cuál van a ser sus relaciones? y ahí empezamos con todo este esquema y para eso nos ayuda estudio entonces son todas estas ligas que nos van a ayudar a comprender un poquito más este punto y por el otro lado supervisor que yo sé que normalmente lo vemos como únicamente supervisor nos ayuda para crear usuarios asignarle roles y se acabó no supervisor también juega un papel fundamental en estos objetos porque es el que nos va a ayudar a escribir los objetos transversales me explico de otra forma ¿se acuerdan de las librerías que les platicaba? los accesos de escritura en estas librerías los vamos a poder tener a través de OPEX supervisor entonces este va a ser el disparador este va a decir ok tu librería es México tu librería es Colombia y él nos va a dejar solo escribir en esta entonces estos dos perfiles técnicos o módulos técnicos son fundamentales son muy 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 importantes no los dejen este a la ligera van a participar de manera fundamental en ese ejercicio si ustedes no los tienen licenciados este podemos hacer todavía un gobierno un poquito más manual para que también no se me desanime de oye Carlos yo no tengo estos dos módulos licenciados pero si me interesa hacer objetos transversales ¿cómo le puedo hacer? no se preocupen aquí podemos hacer otro tipo de mecanismos a lo mejor ya no tenemos estos métodos pues un poquito más automáticos pero podemos hacerlo manual me pasó hace como cuatro años un ejercicio que les comparto saben que aquí en estos megajuegos me gusta más que compartirles una presentación típica una presentación más es compartirles estas experiencias para que ustedes se vean reflejados y pues cambiemos cambiemos esta información que es muy buena ¿qué es lo que me ha pasado con ese cliente? ese cliente me decía pues yo no tengo estudio no tengo supervisor pero resolví el tema de objetos transversales y gobierno ok vamos a platicar vamos a analizar cómo entonces ellos crearon una una librería que se llamaba transversal y ahí iban colocando todos los objetos pero lo curioso es que después del nombre decían como un guión o un guión bajo como dirían en Colombia raya al piso y después le colocaban el estatus ¿no? estatus aprobado estatus denegado borrarme porque también ellos tenían una definieron que ninguna persona puede borrar objetos en OPEX y eso fue fue interesante ¿no? porque normalmente todos tenemos estos accesos porque si nos equivocamos en un proceso listo clic derecho delete y se movió el proceso pero ellos decían no, eso es un grave error porque si empiezas a borrar procesos no vamos a tener la trazabilidad de que fue lo que hicimos entonces yo le pongo un guión y le pongo borrar eliminar y con esto yo sé que estos objetos no sirven entonces dentro de esta carpeta empiezo a ver toda esta baraja de opciones de cuáles son aprobados cuáles son cuáles conviven con todos entonces fue una manera muy muy interesante y yo también les quiero contribuir en otro consejo y me uno al comentario de este cliente en medida de lo posible no borren no borren objetos porque van a perder toda la trazabilidad entonces este o esto también pasa constantemente o si les dan los accesos a eliminar que eliminen solo los objetos que le pertenecen porque si empiezan a borrar una aplicación que llamemos la Oracle y esta nosotros la podemos eliminar aguas porque después cuando entra la gente de TI por ser un objeto transversal pues ni modo TI te perdiste de este objeto ya lo eliminé y eso es eso es fatal entonces hay que tener también mucho cuidado con la eliminación y se pueden crear muchos mecanismos manuales o automáticos como estos dos que les pongo aquí sobre la mesa bien ahora para un gobierno de la información que es importante este para mi es muy importante permiso script que script crear leer actualizar y eliminar eso es muy importante que nosotros lo tengamos y esto se activa a través de supervisor nosotros debemos de saber exactamente qué perfil debe de hacer qué hay algunos clientes que también lo llevan al extremo que nada más dicen no pues tú solo puedes crear y leer pero si yo quiero tener algún enlace contra otro objeto pues no puedes porque ya no puedes actualizar entonces hay que tener también cuidado no podemos ser lo suficientemente fuertes porque debemos de llegar a un punto medio no debemos de ser tampoco tan barcos como diríamos aquí en México o sea lo suficientemente fáciles para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran debemos de llegar a un punto necesario porque si no después vamos a necesitar un ejercicio impresionante de tener 20 administradores muchas personas metidas a este tema para que estén autorizando para que estén eliminando creando y ese no es el tema debemos de hacer este punto medio para que todos podamos convivir de una manera limpia y justa donde nosotros podamos tener de independencia de nuestros objetos y tener también una cultura y aquí quisiera apoyarme en esta palabra debemos de tener una cultura de nuestros objetos y de información ¿por qué? porque si nosotros tenemos por ahí un imaginemos vamos a echarle la culpa a los practicantes yo sé que de ellos no lo son siempre es de hecho son los más cuidados pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación esos practicantes dicen pues como yo no pertenezco a la organización y no entiendo bien voy a estar creando cosas y eliminando cosas entonces este practicante pues deberemos de cubijarlo más él no debería de tener acceso a crear y eliminar pues nada él únicamente actualizar ciertas cosas entonces a él debemos de tener otro tipo de perfil incluso hasta en ocasiones hemos propuesto de crearle su propio perfil a lo mejor se llama practicante y crearle primero solo lectura y velo madurando velo coachando para que ya cuando vaya avanzando pues ya le sueltes el otro ya el que es el arquitecto de negocios por ejemplo y ya ya sabe cómo está todo perfectamente y él puede entrar entonces son estos pequeños datos que les podemos dar de cultura porque si no en verdad van a empezar las malas prácticas vamos a empezar a ver quiero ver qué es lo que ha hecho la gente de TI voy a ver qué ha hecho los de riesgos a ver los de auditoría que esto también les cuento otra anécdota también me pasó que crearon un perfil de auditoría que podía ver todo pero eso es sumamente riesgoso porque la gente de negocio también podía verlo entonces pues cuando las auditores hacían su plan de auditorías pues ahí ya veían todos cuándo los iban a auditar entonces es un riesgo muy alto esto no puede pasar no entonces debemos de tener también mucho cuidado revisen cuáles son los perfiles y empiecen con la cultura otra otra anécdota hay algunas empresas donde atacan mucho esto y los los van cobijando los empiezan a a coachar empiezan en un repositorio y esto es una práctica que me gusta en un repositorio de pruebas y después de dos tres semanas que incluso hasta les hacen un examen y les dicen a ver créate un objeto ¿cómo lo harías? y empiezan a observar cómo lo desarrolla hasta que empieza él a tener en la cabeza no crear cosas no eliminar cosas primero revisar si ya existe y conectar hasta que ya empiezan a tener todas estas bases lo suben ya hacia el repositorio al menos de desarrollo y ahí ya empiezan a contribuir entonces esto también es muy importante se los dejo para que en este ejercicio mental porque estoy segurísimo que a todos nos habrá hecho clic estas anécdotas porque creo que a la mayoría nos pasa luego nos ponemos y más aquí en Latinoamérica nos ponemos súper exigentes y rudos que no tú no vas a poder hacer esto y ya después tenemos un arquitecto frustrado porque pues no puede hacer nada siempre tiene que estarle solicitando algo o el otro extremo tenemos un arquitecto que se perdió se perdió en el mismo porque tiene el derecho a crear todo tiene el derecho a actualizar todo y tiene el derecho a eliminar todo entonces revisemos cuáles son estos puntos tareas a realizar dentro de OPEX para el perfil representativo de cada solución esto también es importante porque normalmente pasa que nos ponemos a crear perfiles a lo loco empezamos yo quiero un perfil para este para aquel y este no va a poder ver este y este no no eso es una mala práctica primer paso es revisar lo que ya está revisen los perfiles de caja y estos perfiles de caja estándar ya están perfectamente estructurados para que ciertas personas puedan ver lo que les corresponde el pedacito de pastel de esta torta gigante que se llama arquitectura empresarial y GRC cada vez de que esta persona debe entrar con cierto perfil con cierto nivel entonces a través de estos roles estándar que pues están estandarizados con las mejores prácticas mundiales pues es lo que debe de ver lo único que se le debe de hacer a estos perfiles a lo mejor es apretarle un poquito las tuercas en estos puntos que decíamos ok tú ya no vas a poder crear ya no vas a poder eliminar y se empiezan a hacer estas configuraciones o duplicarlos que también es otra práctica que por ahí he visto en Colombia este que dice no ese es un perfil estándar no lo quiero tocar vamos a crear uno nuevo y a este si le vamos a cambiar un poquito estas tuercas vamos a ajustarlas para que no pueda crear y empezamos a tocarlo también se vale pero antes vean los perfiles de caja no se los salten porque si nos empezamos a omitir los perfiles estándar pues después como son perfiles nuevos a lo mejor les ponen cosas de más les ponen cosas de menos y ya no van a saber qué es lo que realmente deberían de ver entonces ahí empezamos a perder los objetos transversales si ven cosas de más siempre empiecen por caja siempre empiecen con los manuales entren a la mega community ahí está muy muy bien explicado cuáles son todos los alcances de este de cada uno de los perfiles y qué es lo que pueden crear ah pues process manager tú qué puedes hacer ah tú puedes hacer ah puedes hacer puedes hacer ah listo no me sirve aquí al menos en mi organización en este primer pincelazo que veamos un perfil este es el mecanismo si lo hacen ustedes al revés desde ahorita les levanto la mano bueno sé que ahorita no me están viendo ahorita están en mi cámara pero aquí alto deténganse se están están perdiendo un poquito el camiento este este es un 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 punto que que nosotros proponemos pero creo que viene un poquito más explicado acá déjenme no listo esta es la que quería hablando de los perfiles nosotros por cada por cada solución que nosotros tengamos debemos de ver qué perfiles tienen por ejemplo en este de 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 cuáles tienen cuáles tenemos a lo mejor voy a dar cinco segunditos pensemos todos sabemos cuáles son los perfiles que activan nativamente OPEX pensemos un poquitito a lo mejor no estoy seguro que la mayoría lo sabe pero hay algunas personas que no los que levantan la mano like los que no aguas porque ahí empezamos con el desorden primer paso revisen los perfiles en esta parte de BPA sabemos que tenemos el process functional administrator que prácticamente él es como el super usuario el que puede hacer todo el que puede hacer los journey el que puede hacer los assessment el que puede hacer administración de usuarios que para mí es la principal característica que tienen estos perfiles que se llaman funcional y algo más que tienen la consola de administración posteriormente viene el process manager que este es un perfil que yo siempre recomiendo para la gente de modelado y basta ya lo tengo que decir olvídense del arquitecto empresarial en los últimos días he estado revisando algunos clientes y siguen utilizando este perfil por favor sé que lo hemos impulsado desde hace ya mucho tiempo voy a tener como un año y tantito olvídense por favor de este perfil porque este perfil va en contra de las buenas prácticas y del gobierno y de la trazabilidad y de los objetos transversales porque este puede ver todo él puede hacer prácticamente lo que él quiera este solo se recomienda asignarlo cuando tenemos una persona que necesita revisar y necesita ser como el vigilante de que todas esas conexiones fueron conectadas de buena manera solo en ese extremo e incluso yo le recomendaría que ya ni en ese ya vayanlo descontinuando de nuestra de nuestra cabeza yo sé que es el perfil que históricamente desde mega 2009 veníamos arrastrando y veníamos siempre trabajando con él olvídenlo por favor porque se van a se van a confundir como van a tener misma analogía como tienen acceso a todo el pastel pues ya después van a ya no van a saber qué es lo que les corresponde y después cuando les coloquen estos nuevos perfiles pues se van a molestar van a decir oye pero es que yo con arquitecta empresarial podría hacer mucho más y la verdad es que sí pero esto es esto es malo siempre trabajen con el sombrero que les corresponde process manager puede hacer customer journey puede hacer la parte de los assessment puede hacer la parte de procesos puede hacer pues prácticamente todo en la parte de BPA este es uno de los super usuarios de contribuir en este módulo tenemos process designer y process contributor process designer sabemos de que es un perfil un poquito más light del process manager donde solo puede hacer algunas cosas y process contributor nos va a ayudar para hacer algún flujo a diseñar alguna funcionalidad algún diseño a agregar algún atributo entonces todos estos son los perfiles recomendados perdón son los perfiles que se tienen y el recomendado es process manager para realizar todos estos ahora cuáles son las actividades que recomendamos crear procesos de negocio procesos organizacionales para los que todavía están en B3 y abajo de B3 estos procesos azules y rojos construir diagramas construir estructuras organizacionales poder asociar funcionalidad servicios de TI recursos etcétera crear referencias externas que son las anidaciones o los anexos de estos documentos podemos crear asociar riesgos los customer journey podemos hacer las evaluaciones de los procesos que recordarán que el otro megafueves les hablé un poquito de estos asesmen de procesos uno más crear portafolios de procesos y poder asociar procesos a los portafolios correspondientes ¿a qué se llevan cuenta aquí? aquí yo empecé a definir cuáles son las actividades de cada uno de los perfiles ¿cierto? ¿ustedes lo tienen así en su organización? ¿cuáles son los alcances de cada uno de sus módulos de cada uno de los profiles? a lo mejor no los invito a que lo tengan esto es un muy buen inicio y son bases para nuestro famosísimo esquema de gobierno para saber cuáles son los alcances de cada uno de ellos y qué es lo que van a hacer y aquí solito se dieron cuenta de que él puede crear procesos puede crear procesos organizacionales él puede asociar sistemas no dice crear entonces si hay una nueva persona que acaba de entrar a nuestra organización y le damos el process manager él con este slide ya va a saber fácilmente que él únicamente va a utilizar procesos perdón va a asociar los procesos de sistemas va a conectar los servicios de TI y a lo mejor aquí podemos poner aplicaciones también y él ya no se va a poner creativo a querer crear entonces desde el arranque nosotros podemos podemos ver cómo cómo se tienen estos perfiles en la visibilidad tenemos pues nuestra forma de cómo nosotros estamos entrando a nuestro OPEX la pantalla y cómo se tienen los accesos principales podemos ver los procesos los customer journey es simplemente también para que lo tengamos nosotros en nuestra cabeza como lo tenemos en la parte de los reportes también es importante porque necesitamos identificar cuáles son los procesos que puede generar también cada perfil y en cada objeto transversal no por ejemplo yo puedo crear prácticamente en todos los módulos reportes sobre unidades organizacionales también esto se vale colocarlo porque son diferentes tipos de reportes a lo mejor yo necesito un reporte de todas las organizacionales unidades organizacionales que estén relacionadas contra mi arquitectura aplicativa listo ya está pero a lo mejor el de datos dice yo quiero saber cuáles son mi reporte o mi matriz de todas las unidades organizacionales que tengan que ver con un dato sensible ante la edición de protección de datos personales ahí son diferentes perspectivas no entonces se pueden se pueden utilizar pero documentémoslo y empezamos a hacer nuestros casos de negocio ah ok entonces tu gente de negocio ya identificamos que este unidad organizacional es transversal que reportes necesitas ver ah pues como yo soy de negocio necesito estos ah tu DTI que pues esto es también importante para ver cómo podemos explotar la información porque aquí cuando se empiecen a generar estos reportes nos vamos a dar cuenta si efectivamente tenemos bien habilitados los permisos porque si estamos viendo de más obviamente ahí en el reporte nos va a decir o si estamos haciendo mal uso de la información como decíamos que le creamos TI gerencia de tecnología de la información dirección de gerencia o sea que a lo mejor son las tres válidas pero el usuario final no sabía que eran válidas entonces no va a saber contacto bien conectarse esto esto es también muy importante estos reportes para estarlo revisando en otras ocasiones recomendamos que haya como un campeón un campeón que nos está ayudando a revisar que todo esté perfectamente conectado este campeón se recomienda que sea la persona más avanzada y experta en el uso de OPEX y en las notaciones y en las metodologías para que él pueda hacer todas estas conexiones y estarnos removiendo ciertos usuarios y colocando ciertos otros en la visibilidad las librerías recuerdan que les platicaba de estas librerías de cómo estaban aquí están casi todos los perfiles pueden ver estas librerías insisto siempre identifiquen estas pestañas y vean cuál es la librería por default donde ustedes están dicho en otras palabras donde ustedes están contribuyendo y perteneciendo esas son todas las librerías y abajo de las librerías maestras poner todos los objetos transversales bien me voy a pasar ahora hacia otro otro punto déjenme ponerle CRUD exactamente es esta con las matrices CRUD nosotros podemos ponerle los permisos otorgarle los servicios que aquí seguramente se van a dar cuenta los que tenemos la licencia de supervisor que tenemos habilitado todos estos y aquí está el punto que les decía el data greeting access que son estos ese es el que me va a ayudar a tener los accesos de cada uno de los perfiles que es donde él va a escribir y UI access es el que me va a ayudar a colocar esta matriz CRUD quién es el que va a crear quién es el que va a actualizar etcétera 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 pero está un poquito más explicado acá si yo entro aquí en UI access y le digo ok voy a entrar con process manager en qué metamodelo esto es importante perfil más metamodelo cuando nosotros hacemos esta esta unión de estos dos puntos posteriormente nos va a dar los objetos todos los objetos que él tiene derecho a crear a eliminar actualizar y a eliminar a leer actualizar y eliminar él tiene derecho a todos estos es una de las preguntas que siempre me hacen oye Carlos pero este perfil qué es lo que puede haber cuáles son todos sus alcances cuáles son los objetos transversales aquí están recomendación acabando este webinar yo le recomendaría que se avienten un clavado a revisar este UI access y revisar qué es lo que ustedes tienen y aquí van a ver por ejemplo en este en este perfil pues tiene derecho prácticamente a todo no tiene tiene completamente CRUD pero insistimos a lo mejor este process manager no debería de poder crear riesgos entonces equipo qué es lo que deberíamos de hacer acá equipo mega jueves quitarle la C no porque él no puede crear y a lo mejor tampoco eliminar entonces solo se quedaría con ROO que es leer y actualizar y así con cada uno de estos lo vamos a empezar a peinar lo vamos a empezar como decíamos a ajustar estas tuercas a través de esto esta es una muy buena práctica que les recomendamos bien aquí les hablo un poquito más de la matriz CRUD de las nomenclaturas de cuáles son las conjugaciones de R pues solamente puede ver el objeto CRUD puede crear ver y modificar el objeto CRUD crear ver modificar y borrar ROO puede ver y modificar el objeto CRUD puede ver modificar y borrar el objeto aparte si se dan cuenta hay algunos asteriscos nos indica el valor directamente heredado del valor por default y el que tiene como un menos o un guión identifica los valores heredados de un elemento jerárquicamente más alto que el mismo perfil o subperfil esto quiere decir que nos van heredando los ciertos objetos donde nosotros tenemos jurisdicción entonces dicho de esta manera podemos podemos identificar cuáles son los alcances de todos los perfiles de todos y también en esta pestaña que no me gustaría dejarla pasar tenemos cuáles son los los triggram de los módulos que podemos ver entonces aquí él tiene derecho a HBPA que es la parte de procesos tiene el RML que es la parte de RICS mapper tiene el customer journey aquí otra de las cosas que normalmente pasa es que nos dicen ah es que yo yo soy de riesgos y debo de poder crear procesos y poder crear también estas cosas entonces que es lo que lo que también debemos de ver que no es su alcance aquí reflejaría los triggram donde él tiene acceso entonces aquí también debemos es una muy buena manera de ser los vigilantes y ver pues que es lo que están creando y cuáles son los módulos que se están agregando de más listo otro punto creen estas conexiones y en esto yo se los propongo y se los pongo en la mesa que utilicen este Information Architecture ¿por qué Information Architecture? porque Information si ustedes no tienen este este módulo este lo pueden hacer de manera manual en un PowerPoint en algún otro mecanismo pero en Information Architecture es un poquito más fácil ¿por qué más fácil? porque todos estos son conceptos son conceptos que nosotros tenemos en la cabeza que nosotros estamos trabajando y son un poquito más fácil de nosotros crearlos y tenernos en el radar como por ejemplo toda la trazabilidad o si no tiene Information Architecture lo pueden hacer con estudio a través de este diagrama de clases que también es válido pero ojo cuando nos metemos con estudio y con este manual perdón con este diagrama de clases pues si hacemos algo ahí raro que no teníamos que hacer pues ya nos está pidiendo compilación y posiblemente a lo mejor pudimos batir algo debemos de tener mucho cuidado por eso yo recomiendo más Information Architecture sin embargo este tipo de tableros es muy padre muy chévere ¿por qué? porque nos está diciendo que nuestro proceso de negocio ¿contra qué se conecta? ah pues él se puede conectar contra la cadena de valor contra un value stream el value stream contra un proceso organizacional el proceso organizacional contra una operación y las operaciones contra qué si nosotros quisiéramos decir ok no únicamente nos basta que se conecte el System Views al nivel de operación yo lo quiero conectar a este nivel pues podemos poner aquí otra línea que se conecte para acá de caja pues obviamente se puede conectar System Views incluso hasta este nivel pero recordemos queremos hacer gobierno queremos hacer objetos transversales entonces aquí vamos a identificar cuáles son los perfiles los objetos donde nosotros vamos a tener toda esta trazabilidad entonces de esta manera es muy fácil verlo insisto y a lo mejor creo que estoy poniendo muchos ejemplos voy a cambiar en el siguiente pero me quiero orillar mucho hacia las personas que van arrancando ¿por qué? porque si ustedes les proporcionan este tipo de vistas ya va a ser muy fácil ¿no? ah ok pues los System Views que se conecta contra aplicaciones donde está mi OPEX donde está Oracle donde está mi SAP Salesforce etcétera etcétera va conectado hasta aquí ¿qué es lo que normalmente pasa cuando somos nuevos? empezamos a conectar todo contra todo y después el administrador o este campeón que viene a revisar cómo estamos trabajando nos va a decir oigan ¿qué hicieron? les dijimos que se conectaban únicamente operaciones y ya me estás conectando contra todos estos cuando genere mis reportes pues no me va a atraer nada porque se tenía que conectar a este y ustedes lo conectaron a este está mal y ahí empezamos a retrabajar entonces es una muy buena práctica que nosotros pongamos siempre sobre la mesa cuáles son mi material de datos y contra que se comunican esto únicamente se las estoy proporcionando con BPA porque pues es uno de los de los módulos estrella de los que al menos en nuestra región que pues prácticamente casi todos los clientes tienen por eso quise poner este ejemplo ¿no? porque si me iba por ejemplo no sé con Information Architecture que a lo mejor no todos lo tienen a lo mejor me dicen oye no te estoy entendiendo nada de que se tratan todos esos objetos entonces me quise ir con algo un poquito más popular y es este tercero bien este vamos a pasar hacia un poquito más hacia el tema de reportes que aquí están ¿no? donde nos dice todos los reportes que tenemos disponibles con BPA y esta es una muy buena sobrepuesta siempre nos preguntan esto no solo a mí sino también a nuestros compañeros consultores donde nos dicen oye ¿cuáles son todos los reportes que puedes generar? esta es la sobrepuesta del Mega Cueves aquí están aquí están todos todos los reportes que nosotros podemos generar y este y pues obviamente podemos crear muchos más ¿no? sabemos de que también tenemos la la suerte de tener con esta con esta opción de de los dataset que podemos construir un reporte perfectamente a la medida para pues decir es que aquí necesitamos siempre hacer un reporte con A con B y con C nosotros lo podemos generar no pasa absolutamente nada pero estos son los estándar estos son los que nosotros este tenemos disponibles para para absolutamente todos bien entonces este esto es lo que les quería mostrar me voy a quedar hasta acá porque pues ya estamos la verdad saben que siempre me emociono con estos Mega Jueves y me empiezo a ir pero también me gustaría mucho leerlos dijimos que va a ser un poquito más interactiva esta sesión pero pues ya me comí muchos minutitos quisiera también leer cuáles son sus preguntas cuáles son sus inquietudes este es un espacio recuerden en confianza escríbanme con toda seguridad con toda franqueza y con muchísimo gusto vamos contestando todas las preguntas que ustedes tengan bien y para muestra botón vamos a leer una en un segundo vamos a entrar aquí hacia las preguntas y tenemos vamos a hacer un poquito más grande que no alcanzo a ver quién es la pregunta ok no alcanzo a ver el nombre de la persona pero no se preocupen también para continuar con el anonimato un poquito nos pregunta el perfil de process manager es el equivalente a responsable de procesos uy qué tema me acabo de poner en la mesa contestándote básicamente sí el responsable del proceso es el mismo a process manager pero me gustaría contestarte la pregunta más allá ojo con las traducciones porque eso también es es un poco complicado y más en nuestra región porque sabemos que OPEX viene de caja en inglés no entonces cuando nosotros instalamos OPEX en español pues nos ponen este tipo de traducciones no entonces process manager y responsable de procesos pues a lo mejor como que no se patina un poco no entonces aquí debemos de tener estos mapeos se acuerdan que al inicio decía mapeen 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 tengan identificado estos mapeos y este es uno de ellos y casi se me estaba pasando pero muchísimas gracias que nos hiciste esta pregunta y me recordaste este punto identifique las traducciones incluso también hasta de los objetos porque cuando nosotros empezamos a trabajar pues hay algunas traducciones que luego son un poquito extrañas ¿no? como por ejemplo en inglés es un like ¿no? cuando quieres darle un like a un cierto objeto y creo que cuando está la traducción en B3 ya no he visto cómo está en B4 pero prácticamente decía como me encanta ¿no? algo así en la traducción entonces luego tenemos ahí como algunas áreas de oportunidad entonces luego como oye me encanta es un like porque hay otro objeto que también se llama así entonces luego se patinan entonces debemos de tener un poquito cuidado con estas traducciones nosotros últimamente recomendamos ya trabajar todo en inglés pero yo lo sé hay algunas organizaciones donde nos exigen siempre estar en español porque son empresas 100% mexicanas bueno para ser un poquito más grandes completamente latinas y pues hablamos en nuestra lengua materna pero en lo que nosotros vamos trabajando en modificar todas estas etiquetas la recomendación que les hago es identifiquen los perfiles y cómo se dicen cómo está en inglés y cómo está en español para que no haya ningún tema porque obviamente toda nuestra documentación está en inglés en nuestra mega community siempre te vamos a hablar del process manager entonces aquí debemos de hacer el switch que es un responsable de procesos muy 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 buena pregunta listo vamos a leer alguna otra anímense por favor a escribirnos en verdad tenemos por aquí un par pero me gustaría hacerlas aleatorias nos preguntan hola hola ¿qué tal? desde Colombia no voy a decir tu nombre porque sé que en ocasiones no te gusta mucho pero eres de los que más participa en estos megaproyos muchísimas gracias por preguntar nos comenta yo tengo licenciado IT Architecture y portafolio de aplicaciones ¿dónde me recomiendas que se creen los objetos de aplicaciones? también muy buena pregunta ¿cuál es el punto aquí? pues en ITA tú puedes crear las aplicaciones ciertamente ¿no? y como dijimos prácticamente en muchos más módulos pero ¿dónde está el punto? si tú las creas en IT Architecture la esencia de IT Architecture es diagramar su comportamiento es decir desmenuzar irnos un poquito hacia las tripas de esta aplicación que estás creando y ver cuáles son los servicios cuáles son los microservicios cuáles son los puertos cuál es el servidor cuáles son las bases de datos entonces si lo quisieras crear desde acá tendrías que llegar hasta estos niveles y si lo creas en portafolio de aplicaciones con el nombre basta ¿por qué? porque aquí únicamente vamos a crear el portafolio y obviamente no solo con eso tampoco me quiero ver tan radical después de que tú lo creas pues le debes de crear los costos debes de crear todo lo que te propone el portafolio de aplicaciones cuáles son las tecnologías que lo habilitan pero digamos son dos perspectivas completamente diferentes si tú tienes los dos licenciados que esto es muy bueno la verdad cuando se tienen los dos módulos se explora mucho más las capas de tecnología y de aplicaciones y vamos mucho más allá y a mí me gusta mucho esta unión pero contestándote fielmente a tu pregunta yo te diría que las crees desde el portafolio de aplicaciones que él sea el responsable del gobierno de todas las aplicaciones que él tenga el universo completo y tú en ITA únicamente consumas estas aplicaciones no crees nada ¿por qué? ¿qué es lo que pasa después? porque si tú creas algo y ya no está esta aplicación identificada por los portafolios vas a tener una aplicación huérfana que no va a estar anidada en ningún portafolio entonces insisto cuando se generen estos reportes pues no te va a traer una aplicación entonces tu reporte no te va a decir exactamente cuál es el costo total de tus aplicaciones no te va a decir el costo total de inversión de licenciamiento no te va a decir cuáles son las aplicaciones que están a punto de retirarse entonces por eso yo te recomendaría que el punto medular de esto sea IT Portafolio Management y únicamente reutilice desde allá y de hecho para todos si ustedes tienen portafolio de aplicaciones y puede ser eso o sea algún otro que al menos en el dominio de aplicaciones siempre sea el ITPM de hecho esa es su función principal tener el gobierno de aplicaciones identificado entonces esto contestando a tu pregunta sería este punto listo vámonos hacia la siguiente pregunta vamos ya se están animando ya hay un poquito más de preguntas a ver vamos a agarrar una aleatoria esta nos preguntan existe un listado de los reportes que se pueden generar desde cada módulo y desde cada rol cada vez la respuesta es sí cuando entras a Mega Community tú descargas la guía de usuario y ahí te da los alcances de cada uno de todos los reportes que pueden generar con digamos a material de módulo a nivel de perfil no llega hasta allá ahí sí lo tenemos que hacer remanual ahí sí tenemos que decir oye qué perfil activa cada quien como por ejemplo esta esta tablita la sacamos de Mega Community no donde nos decía todos los reportes pero ya si queremos bajar hacia qué perfil ahí sí nos toca arrastrar un poquito el lápiz para saber cuál es cuál una de las ayudas que nos da es el UI Access para todo el tema de los objetos pero en reportes sí sí tenemos que verlo porque a lo mejor será tu pregunta de seguimiento porque pues luego que veamos muchos reportes y tenemos como que identificarlos y se nos vuelve un poquito complejo y en ocasiones le hice también esta pregunta a una persona de corporativo y nos decía es que no lo queremos poner porque pues sería poner un poquito en riesgo toda la material de información que se está teniendo y si hay alguna competencia que quiera ver cuáles son todos nuestros reportes pues va a ser muy fácil que lo identifique y que lo robe y que ellos lo dupliquen entonces nos decía por eso lo trato de cuidar un poquito más y por eso estoy un poquito celoso con esta información pero no con esto no quiere decir que no esté disponible los usuarios si lo quieren hacer lo pueden tener entonces es algo muy parecido con el metamodelo que también nos dicen oye pero ¿cuál es el metamodelo con todos los enlaces? pues es exactamente lo mismo es dar como este valor agregado de reportería que nosotros tenemos nativos hacia cualquier otra persona que pueda poner en riesgo esta información bien pues listo lo logramos equipo mega jueves en verdad muchísimas gracias por conectarse por estar aquí preguntando me pusieron dos o tres preguntas más que voy a contestar por correo electrónico no se preocupen saben que este siempre es el mismo mecanismo no me resta más que agradecerles las preguntas conectarse y estar siempre disponibles recuerden el próximo mega jueves que tenemos es más déjenme ver aquí rapidísimo el calendario voy a decirles cuándo va a ser el próximo recuerden el último jueves de cada mes es nuestro mega jueves va a ser el jueves 26 de noviembre es nuestro próximo mega jueves de qué tema les vamos a hablar les quiero traer por ahí una sorpresita les quiero traer a uno de ustedes a un cliente que les explique cuáles son cuáles fueron sus victorias cuáles fueron sus derrotas cuáles fueron incluso sus frustraciones quiero traerles a un cliente que por ahí ya tengo un par identificados ojalá sean los dos o uno pero todavía no me quiero adelantar a decirles el nombre obviamente por cuidar la privacidad de datos no puedo decir quién qué empresa representa pero al menos les voy a platicar nos va a poder platicar estas anécdotas de cómo lo vivió cuáles son los pasos y creo que va a ser muy productivo porque casi todo siempre nos gusta escuchar historias nos gusta escuchar a otros clientes cómo les ha ido y aquí se los vamos a traer en este mega jueves es la sorpresa de nuestro penúltimo mega jueves también último aviso parroquial como decía nuestro compañero Carlos es el último mega jueves tengan tengan mucho cuidado porque obviamente no lo podemos hacer el último jueves del mes porque pues ya son épocas navideñas entonces vamos a cambiar el día por única ocasión no lo podemos dar el último jueves del mes porque es 31 o sea es año nuevo sabemos que la mayoría de nosotros pedimos vacaciones o trabajamos medio tiempo o estamos metidos más en festejar en otras cosas entonces pues con aras de estar perfectamente alineado con esto pues no lo vamos a hacer el 31 lo vamos a hacer por ahí de 17 más o menos lo tenemos pensado pero estén atentos para el último saben que les mandamos las invitaciones y pues nuevamente muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo mega jueves que estén muy bien cuídense mucho el COVID todavía no está salvo todavía no tenemos la cura síganse cuidando todavía no salgan y si lo hacen con mucha precaución que estén muy bien y que lleguen con muy bien a cualquiera que sea su destino hasta luego que sea su destino